Un día dos mil años atrás vino un hombre y cambió la realidad su nombre es un hombre y cambió la realidad de nuestro sangre que me liberó y tardó mi amor eminentissimum, acrebrentissimum Dominum Giorgium Marium Sancte Romani Iglesias, Cardinalen Bergoglio las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia soy católico Francisco oh sí y así moriré como Pedro crucificado al revés como Esteban apedrado por su fe yo soy católico yo soy católico ahora dos mil años después no tengo miedo ella sigue en pie pues santo es el que la fundó y seremos santos con la comunión aquí contigo y así moriré como Pedro crucificado al revés como Esteban apedrado por su fe y así moriré soy católico yo soy católico contigo lucharás el fin las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia soy católico oh sí y así lucharé con María que es la madre del Rey Por María, llegaré hasta él, y María, me santificaré, y para ella, la batalla ganaré, yo soy católico. Todos vamos a aplaudir esta iglesia, que es una santa católica y apostólica, y que dice así, yo soy católico. Contigo lucharé hasta el fin, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, yo soy católico. Contigo lucharé hasta el fin, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, yo soy católico. Contigo lucharé hasta el fin, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, yo soy católico. Contigo lucharé hasta el fin, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, yo soy católico. Contigo lucharé hasta el fin, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, yo soy católico. Soy católico